Nuestro sur, tan bello y tan valiente, humilde, pero fuerte, si separe en su raíz. Si separe en sus hermanos, por la demostración verdadera, es un honor que avanzamos, con coraje y con valor, creado en la tu mano. Si, igual te voy a jugar. El aire que respiramos, el ritmo que abrazamos, con Simón Policón, conectando un dolor. No es casual que el mismo día, aquel que naciera Simón, sé que hasta esta sonrisa es fácil revolución. No es casual que el mismo día, no es casual que el mismo día, no es casual que el mismo día. No es casual que el mismo día, no es casual que el mismo día, no es casual que el mismo día. ¡Ahhh! ¿Qué pasa?